Termino diciendo, dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos, es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita, así lo dijo el presidente López Obrador. Presidente, pues hoy, con el plan que nos acaban de presentar, pues estamos a vísperas de que esto sea una realidad. Misión cumplida. Gracias.